A todas las personas conectadas con Quiere y Que, les mando un abrazo, un saludo, espero no defraudarlos en la cocina y bueno, algún día tómense unas clasesitas porque vale la pena. De café todavía me queda, ahora es un éxito internacional, me escriben de Brasil, Argentina, México, España, donde ha sido tendencia y está en el primer lugar, es un papel muy bien hilado, muy bien logrado y me encantó haber hecho Carlos Mario, creo que fue un desquite después de muchos personajes que había hecho y que volvió a brillar, entonces me encantó, café para mí fue un acierto. El detrás de escena de Masterchef es relajado, hasta ahora tenemos unos concursantes honestos pero sabemos todos que a medida que Masterchef empiece a apretar un poco las tuercas se nos van a salir muchos demonios que no conocemos. Hay varias cosas que me llevaron a aceptar un proyecto como Masterchef. Uno, la cocina, a mí me gusta cocinar, me gustan los utensilios de la cocina, me gusta el fuego, las preparaciones, las decoraciones, todas esas vainas me gustan. Por el otro lado, me encanta la gente que viene a participar, el trabajo de los chefs, el trabajo de toda la cocina, de todas las personas, de los cocineros del país. Cuando uno ya lo ve de cerquita se da cuenta que es un mundo muy grande y que uno debería explorarlo. Del uno al diez, cocinando, siete u ocho. ¿Puedo ser más? Todo lo que son temas pescados y marisco me llama mucho la atención. Todo lo que es repostería me da susto. Todo lo que tiene que ver con sopas me seduce pero son complicadas. Todo lo que tiene que ver con aves es complicado pero es interesante de hacer. Y todo lo que son horno, todo lo que tiene que ver con horno me parece bien interesante. Van a haber muchos ingredientes nuevos, empezando por los integrantes. Cada uno de nosotros los participantes es un mundo, un mundo aparte, un mundo que hay que aprender a conocer y con el que hay que aprender a convivir dentro de la participación en Masterchef. Las alianzas, las estrategias, la manera de cocinar de cada uno es lo que nos va a ir mostrando cómo se desenvuelve el juego. Entonces aquí estamos para jugar y para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!